En los últimos dos años la violencia hacia la mujer ha venido incrementando debido a que las instancias correspondientes como la policía no está asumiendo su rol que le corresponde, afirma la psicóloga Marisela Moreno. Y no es que antes era más efectivo sino que hoy en día los procesos de investigación no causan ningún efecto positivo para que los casos de asesinato no continúen quedando en un expediente y en la oscura sombra de la impunidad como ha ocurrido durante muchísimos años. Bueno, hay algo que quiero recalcar y es que la mujer que vive violencia en su hogar la va a experimentar mientras continúe viviendo dentro de ese círculo de abuso. Y sí hay un riesgo mayor de vivir más agresiones, abuso, amenazas, hostigamiento y de igual forma tiene el riesgo de que su agresora acabe con su vida. Moreno agrega que la cuarentena puede ser que mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas. El maltratador que ejerce violencia contra su pareja dentro de este escenario se ve impregnado por un esquema de abuso de poder donde no respeta claramente la dignidad e integridad física de su pareja llegando hasta el asesinato o cometiendo un asesinato. ¿Qué es lo que puede hacer una mujer en estos casos? Tener la oportunidad de contar con un número telefónico para contactarse con redes de apoyo que velen y protejan los derechos o instituciones que velen y protejan los derechos de las mujeres y que éstas le den seguimiento al caso y traten de orientarle tomando muy en cuenta su contexto. Noticias 12, Darlin Tellez